¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Oh! ¡Yo, papá! ¡Oscríbete! No, 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 no. Yadere, ya di prensa Outs Yadere, ya di prensa Yadere, pedia Yadere, ya di prensa 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuál ponee! ¡Au! ¡Esto se me cae! ¡Oy! ¡Puere fin a darme un poco! ¡Puere fin a darme! ¡Puere fin a darme! ¡Oy! ¡Sigo pasa! ¡Mina en violeta! ¡Puere fin a darme un poco! ¡Es un poco! ¡Ale, no te pierdas! ¡Ale, no te pierdas! ¡Ale, no te pierdas! ¡Ena ena! ¡Ego, no te pierdas! ¡Ale! ¡Né! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!